Al cerrar la puerta de mi viejo coche, lo único en lo que podía pensar en ese momento era volver a casa. Trabajar hasta las 12 de la noche es duro, pero sobre todo si trabajas en los restaurantes. Si fuese al menos en un lugar respetable, la remuneración sería bastante considerable, pero no es mi caso. Trabajo en el único restaurante que hay en la localidad, un restaurante de carretera. Esos lugares de mala muerte que muy poca gente separa y los que separan ni siquiera les importa la comida. Están tan agotados que lo único que quieren es comer algo e irse a dormir. Vivo en una localidad donde hay muy poco trabajo y para una persona como yo que no ha terminado ni siquiera la secundaria, este era el único lugar donde podía encontrar trabajo. Había intentado ir a la gran ciudad, como decían varios de mis conocidos, pero yo no tuve tanta suerte. Después de varios rechazos y trabajos realmente precarios, decidí volver aquí. Al menos aquí conocía a la gente y si tenía que explotarme a alguien, al menos sabía que ese dinero iría a la casa de alguien que conozco. Aún así, era extraño. No podía quitarme de la cabeza la última conversación que tuve esa noche. Como en cualquier establecimiento, todas las noches, cada uno tiene que recoger su zona de trabajo. En mi caso solía trabajar en las cocinas y trabajaba bastante rápido, así que cuando veía que llegaba la hora de cierre, siempre me daba tiempo a recoger y a ayudar a la única chica que me caía bien ahí. Tenía muchos compañeros y compañeras, pero solo me llevaba bien con mi amiga de la infancia. Motivo por el cual conseguí este trabajo, con un contrato un poco menos precario que la de mis compañeros. Aún así, no era esto lo que me unía a ella, sino de que siempre había sido mi amor platónico y siempre estuve enamorado de ella. Para mí, trabajar aquí era casi un sueño, ya que podía conseguir dinero y estar al lado de la persona que amaba. Sin embargo, esa noche, incluso después del turno del cierre, se nos había olvidado una cosa muy importante, cerrar el local. La puerta aún seguía abierta, incluso cuando nosotros estábamos ya limpiando la sala. Y obviamente eso no le importaba a un cliente, que entró como si el lugar estuviese abierto. Sin embargo, no tenía objetivo de ir a la barra y hacer un pedido, no. Vino a la barra preguntando por mí. El hombre parecía una persona realmente desgarbada, sucia y olía muy mal, como si estuviese muerto. Así es como lo describió mi compañero. Mi compañero camarero cogió lo que el hombre quería darme y se fue. No dio ningún detalle más, simplemente saludó con ese desgarbado sombrero que tenía y se fue a la oscuridad de la noche. Dijo que lo más curioso es que no cogió ningún vehículo, simplemente se perdió en la negrura, lo cual era extraño, ya que a este lugar normalmente se llegaba en vehículo. Estaba muy lejos de todo, y como dije, es un lugar de paso. Mi compañero camarero, al entregarme el objeto, pareció ser una carta. Me había dejado una carta sellada y se había ido. Eso era realmente extraño. Y todos mis compañeros se arremolinaron alrededor pensando que era alguna broma de algún redneck, como decíamos nosotros. Y la cosa, lejos de terminar ahí, fue cuando empezó. En la carta había una tinta realmente rara. Era un rojo apagado. Todos decían, casi en broma, que eso era sangre seca. Y efectivamente, al acercarme, sentí un profundo olor a hierro. Pensé que era una broma y continué con ello. Empecé a leer la carta. Querido muchacho, mi nombre se ha perdido con el paso del tiempo. Ni yo mismo lo recuerdo, pero ese no es el punto de esta carta. Esta noche entrarás en un lugar donde el ser humano no tiene que entrar. Por favor, no vayas a casa. Quédate en este local o ve a la casa de algún amigo. Hagas lo que hagas. No entres en la niebla. Firmado uno de los malditos. Al terminar de leer la carta en voz alta, toda la gente del local empezó a reír esa carcajada. Sí, efectivamente, era una broma, decían todos. Sin embargo, mi amiga de la infancia me miraba seria. Si era una broma o no, a ella no le hacía gracia que yo sea el objetivo de ella. Así que estaba preocupada por mí. Por si a mí me intimidaba la carta. Así que, viendo su mirada y entendiendo sus intenciones, intenté enseñar un rostro de confianza, aunque detrás de ello sintiese algo punzante del estómago. Era una sensación extraña, como si todo esto fuese de verdad real. No era una broma. Me despedí de mis amigos y de mi amor platónico. Ana. Y así es como llega la situación en la que estoy ahora, sentado en mi viejo Volkswagen Golf, mirando a la nada y preguntándome hasta qué punto esa amenaza barra advertencia era cierta. Aún así, neciamente me negué a creerlo. Encendí el motor de esta vieja máquina y me adentré del camino de vuelta a casa. No era más que 15 minutos con el coche. Estaba realmente cerca. Yo vivía a las afueras de la localidad, en la parte opuesta del lugar en el que trabajaba. De no ser por el hecho de que mis padres me habían heredado esa casa, me habrían mudado mucho más cerca del trabajo. No estaba buscando un hogar más cerca, porque aquí no tenía que pagar nada más que la luz y el agua. En pocas palabras, no podía tampoco elegir. Sumido a mis propios pensamientos, no me di cuenta de que el camino a casa se estaba haciendo realmente extraño. Es cierto que el restaurante estaba a las afueras de la ciudad. Sin embargo, no se tardaba tanto en llegar a la localidad y, sobre todo, no entraba de una zona tan boscosa. La parte boscosa era realmente escasa, un pequeño bosquecillo que llegaba antes de entrar al pueblo. Sin embargo, el bosque parecía extenderse infinitamente, y aún así no me di cuenta de lo que estaba por venir. Después del bosque, vino una niebla. Una niebla que no había visto nunca, una niebla densa y oscura. Tenía un mal presentimiento al acercarme a ella. Mi estómago empezó a retorcerse, como si mi cuerpo le dijese que tenía que tener miedo. Mi mente entró casi en forma instintiva, en un pánico que me hizo hiperventilar, y mis dientes empezaron a castañear, como si tuviese muchísimo frío. Si tuviese que resumirlo, todo mi cuerpo me decía, huye, no vayas en esa dirección. Al atravesar la niebla, me di cuenta de que algo había cambiado. Es como si estuviese en un mundo totalmente distinto. ¿En qué sentido, diréis? Bueno, es muy difícil de describir, pero el cielo tenía dos lunas. Una resplandecía con un tono rojizo, y la otra con un tono azulado, como si fuesen dos caras distintas de la misma moneda. Y ahí no es donde termina lo diferente. El bosque era retorcido y negro, crente de hojas, y en vez de estar en un lugar lleno de coníferas, estaba en un lugar de bosques calucifolios. Había robles, castaños, abedules, como si de repente de donde yo vivía me había teletransportado al centro de Europa. Y para terminar, ese mundo distópico y raro, mi radio que estaba parada, que se había vuelto estática, y se había apagado una vez había pasado la niebla, ahora se encendió con un mensaje. Un mensaje que me condenó tanto como me salvó la vida. Bienvenido al mundo de las bestias, peregrino. Si estás aquí, lo siento mucho. Mis más sinceras condolencias, muy pocos, los de tu especie, son capaces de atravesar este lugar y volver vivos. Pero no temas, nosotros, Acre, estamos de tu lado. Hemos encontrado las reglas de este mundo y vamos a ayudarte dándotelas. Si eres suficientemente capaz de seguirlas, créeme que sobrevivirás. No es una garantía total de que lo hagas, ya que a veces las reglas son caprichosas. Reglas para sobrevivir a la carretera del cazador. Regla número 1. Nunca pares en la curva del viejo roble. Hay espíritus que pueden estar acechando. Regla número 2. Evita mirar directamente a las estatuas, aunque éstas te lo pidan. Regla número 3. No respondas a los susurros del viento al anochecer, aunque escuches nombres que sean familiares para ti. Regla número 4. Mantén siempre tu radio apagada. Se recomienda que una vez terminada esta transmisión, la desconectes. Regla número 5. Si ves una luz parpadeante, no la sigas. Las luces no son lo que crees que son, y lo que quieren es desviarte del camino. Regla número 6. Nunca retrocedas. Siempre sigue adelante, aunque parezca que estés yendo en círculos. Eso es solo una anomalía. Créeme, estás avanzando. Regla número 7. Si un desconocido pide auto-stop, no te detengas, aunque sea alguien conocido. Regla número 8. Lleva siempre plata contigo. En caso de que no tengas, encontrarás al bordo del camino un rosario u objeto de plata en un poste. Acre lo suele dejar para los peregrinos. Si no encuentras alguno, te deseo suerte. La necesitarás. Regla número 9. Evita detenerte en los claros del bosque, aunque parezcan lugares seguros. Regla número 10. No recojas objetos encontrados en la carretera o que te hagan salir del vehículo. Regla número 11. Ignora las sombras que se mueven en tu periferia. Si lo haces, podrán hacerte salir del camino. Regla número 12. No comas nada que hayas encontrado en el bosque o a lo largo de la carretera. Regla número 13. Cubra los espejos de vehículo al pasar por el puente. Todos los espejos. Regla número 14. Siempre lleva contigo agua bendita o el amuleto protector, en caso de que no hayas encontrado plata. Regla número 15. Si en algún momento logras encontrar una gasolinera, significa que estás a punto de salir de este condenado lugar. Pero este lugar tiene reglas extra. Cuando llegues a ese lugar se añadirán para que las puedas entender y digerir mejor, ya que este mensaje somos conscientes que es largo. Claro está. Si logras llegar hasta ella. Buena suerte, peregrino. Mensaje grabado para la asociación de acre. 22 del 12 de 1992. Tenía el corazón a 100 por hora. No sabía qué estaba pasando. Lo que sí podía saber es que este lugar me daba mala espina. No sabía si era una broma de mal gusto o era algo real. Mi instinto me decía de que era real. Tenía que hacerle caso. No sabía cuánto de esto me iba a servir de mucho. Pero antes de seguir tenía que pararme a recordar lo que habían dicho las reglas. Me tenía que parar a un lado de la carretera. Encontré un lugar que parecía tranquilo y me paré. Había tenido un día muy largo y era ya muy tarde. Mi memoria estaba fragmentada debido al cansancio. Así que, parando el coche, me encendió un cigarro. Pero en ese momento se me congeló la sangre al darme cuenta que ya estaba por romper una de las reglas. Lo más curioso es que me había detenido en una curva sin darme cuenta. Y en esa curva también había un claro con un roble en medio. Esas eran dos reglas juntas. No sabía que esto podía pasar. Sin embargo, me acordé de lo que decía el mensaje de la radio. Las reglas son caprichosas. Y yo estaba por romper dos de ellas. Así que salí corriendo hacia mi coche. No me di cuenta que me había alejado tanto. Estaba a diez metros de mi coche. ¿Cómo puede ser que anduviese tanto sin darme cuenta? Y como una mosca que ha caído en una telaraña, unas risas macabras empezaron a escucharse alrededor mía. Y vi como sombras que venían desde el viejo roble corrían hacia mí, corriendo a una velocidad mucho más superior a mí. Sin embargo, por suerte o desgracia, me encontré algo en el suelo. Brillaba con un tono metálico. Yo pensé, ¡Ah! ¡Es uno de los amuletos de plata! Tenía que recogerlo sí o sí. Y así lo hice. Lo recogí del suelo y me encerré en el coche, sintiendo como la sombra estaba a punto de alcanzarme, golpeando fuertemente la puerta del coche. Luego se desvaneció como si nunca hubiese existido, como un humo disipándose en la noche. Yo me quedé fijamente mirando las lunas y lo único que pude decir es, Dios, por favor, ayúdame a salir de esta. Al decir la palabra Dios, las risas volvieron a escucharse y una voz gutural empezó a escucharse de todos lados. Esta vez has escapado de nosotros, pero no pienses que vas a tener la misma suerte siempre. Si antes tenía, aunque sea una mínima duda de que esto era una broma macabra, se desvaneció abruptamente igual que lo hicieron las sombras, halló cerrar la puerta de mi viejo coche. Tenía el presentimiento de que aún quedaba muchísimo camino, así que volví a inyectarle una dosis más de poder al coche al mover la llave y el poder de los viejos cilindros volvieron a inyectarle fuerza al coche. En mi marcha prosiguió. En ese lugar el tiempo parecía moverse a su propio antojo. El tiempo a veces pasaba hacia adelante y a veces hacia atrás. A veces era a medianoche y a veces eran las cinco de la tarde, aunque eso no importaba nada, porque al fin y al cabo era una noche eterna. Las lunas no se movían en absoluto de su órbita, seguían en el mismo lugar desde el instante en el que entré en ese reino macabro. Viendo la carretera por delante, me volví a sumergir en mis pensamientos. Me di cuenta de que había encontrado ese objeto y tenía un poco de miedo. No sabía si el amuleto de plata que me había encontrado iba a ser efectivo contra cualquier ser que estuviese en el camino o al lado. ¿Me protegería de las sombras? ¿Acaso me serviría de las estatuas? Estaba lleno de confusión. Justo cuando esa confusión me empezó a invadir, vi que estaba acercándome a un puente. Entonces recordé que cuando iba a pasar cerca de un puente tenía que tapar los espejos. ¿Pero con qué lo iba a hacer? Solo tenía mi propia ropa y unas bolsas de papel con los escasos víveres que me iba a llevar esa noche a mi hogar. Decidí coger primero la ropa y ponerlo en el espejo de en medio y las bolsas de papel en los espejos del lateral. Delante del puente había una especie de sombra haciendo autoestop. Parecía ser un hombre lleno de ropa, estaba hecha jirones, harapos casi, con una mochila igual de vieja que toda su ropa. El autoestop era casi simbólico ya que su mano apenas se mantenía erguida. Me di cuenta de que esa era otra de las reglas. No recojas a nadie que esté en el camino. Ignóralo. Hacerle caso no podía traer nada bueno. Pero al acercarme me di cuenta de que era mi amor platónico. Y ella con una voz rota, con lágrimas en el rostro, me dijo. Por favor, por favor ayúdame. Yo también he entrado aquí. Iba con un amigo de vuelta a casa y de repente él me tiró del coche al entrar en la niebla. No sé qué pasó, se volvió loco. Todo estaba demasiado bien calculado, pensé. En ese momento se me ocurrió una pregunta que podía quitar la mentira y su velo de engaño. ¿Con quién te has ido? Ella entre lágrimas respondió. ¡Con Mateo! ¡He ido con Mateo! ¡Ya sabes! ¿Nuestro cocinero? Ella normalmente iba con Mateo de vuelta a casa. No embargo, se me ocurrió algo, una mentira, para ver si de verdad era ella. Pero, ¿por qué ibas a irte con Mateo si tú vives al lado del donde trabajamos? Era mentira. Ella bebía media hora también como yo del lugar de trabajo. Sin embargo, si era ella de verdad, diría que estaba loco, que eso no era verdad. Pero ese ser falso demostró ser una imitación burda, ya que lo único que hizo fue chasquear la lengua con desaprobación y gritarme fuertemente con los ojos negros. ¡Abre la maldita puerta! No te resistas. Créeme, hay cosas peores que yo en este reino. Preferirías mil veces que acabase yo contigo que el señor del reino. ¿Estás seguro de que quieres dejar pasar esta oportunidad? Venga, solo tienes que abrirme. Prometo ser rápida. Lo prometo. Dijo estas últimas palabras mientras hundía sus garras en el cristal, dejando una hendidura realmente profunda. Y me preguntaba cómo es que ese viejo vidrio aguantaba la fuerza de un ser tan espantoso. No quise encontrar respuesta ante ese pensamiento y me di cuenta de que aceleré. Aceleré. Pero ese ser dejó una última frase en mi mente. Ni siquiera te diste cuenta, ¿verdad? Que ya no tienes todos tus espejos tapados. Debido al miedo no me di cuenta. Era cierto. Ese maldito engendro había quitado una de las bolsas de uno de los espejos laterales. Y ahora di cuenta en todo mi profundo pánico que había una sombra dentro del coche. ¿Cuándo se había subido? No, más bien, ¿cuándo había aparecido? Todas las puertas estaban cerradas por el viejo y confiable cierre automático. No, esa sombra había aparecido porque había incumplido una de las reglas. Y con una voz gutural dijo. Mira, mira, quién ha roto la regla. Dime, ¿ahora cómo te liberarás de mí? Con las manos temblorosas me puse rápidamente a buscar el amuleto que había encontrado en el suelo. Eso era lo único que podía protegerme de ese ser, pensé. Sin embargo, una mano huesuda y pálida surgió desde detrás y con esa misma voz me dijo. No estarás buscando esto, ¿verdad? Claro que sí. ¿Creías de verdad de que esto era plata? Eres tan ignorante que no sabes reconocer el tono plateado de la plata. Esto es hierro. Para luego ver como esa cruz improvisada era aplastada por ese ser. Era cierto. La regla, ahora que lo pensaba mejor, decía que encontraría plata en un poste. Eso quería decir que ningún ser la podía tocar excepto un ser vivo. Y eso me lo había encontrado en el suelo, rompiendo otra de las reglas de no coger cosas del suelo. Ahora estaba a su merced. Ese ser no dudó un segundo más y después de aplastar el improvisado amuleto, me cogió del cuello. Ahí lo vi. Era parecido al transeúnte que estaba fuera, pero éste tenía una boca realmente grande, que no dudó en abrir con una voz cargada de odio y con una boca cargada de dientes podridos, exclamó. El de fuera tenía razón, ¿sabes? Él te habría matado rápidamente. Yo te devoraré trozo a trozo. Con la otra mano intentó acuchillarme uno de los muslos y en ese momento un grito de dolor salió de su voz. Ahí recordé que sí tenía plata conmigo. Era cierto, una de las viejas monedas de plata de mi bisabuelo. Uno de los pocos recuerdos que tengo de él, pero era una moneda muy muy pequeña del lugar de origen de mi bisabuelo. No me acordaba de qué parte de Europa venía, pero esa moneda era lo único que tenía de su hogar. Bueno, el origen no importa. Lo que importa que ese dolor al ser fue realmente devastador. Gritó tanto hasta el punto de que se desvaneció. Parecía que la plata sí era efectiva. En ese momento cogí la pequeña moneda, la puse en mi palma y me di cuenta que tenía un agujero en medio. Eso no me importaba. Era la cicatriz de batalla de una moneda y yo la miraba con respeto. En ese momento la puse en mi pecho y agradecí a mi bisabuelo por este regalo que me salvó ahora la vida. El camino no sé por qué después de este acontecimiento se me hizo repetitivo. Estaba por dar marcha atrás, pero recordé que esa era otra de las reglas. Se veía que el camino se repetía. No se repetía. Era un engaño del lugar. Decidí seguir adelante, pero no sabía por qué mi depósito estaba casi vacío. Yo recordaba haberlo llenado el día anterior, así que era imposible que ahora estuviese vacío. Pero viendo lo extraño que era este lugar, me podía esperar ya cualquier cosa. Me di cuenta de que las luces del coche estaban empezando a parpadear y delante mí había otro par de luces que parpadeaban. Parecía ser una especie de restaurante. Era... ¡Era mi restaurante! ¿Qué hacía ahí? Iba a girar el coche hacia el lugar, viendo que era una pequeña carretera secundaria que me desviaba del principal. Y en ese momento paré en seco el coche. No. Eso. Eso era una trampa. No iba a ir hacia ese lugar. Y en el momento de continuar recto, me di cuenta que las luces que parpadeaban se apagaron bruscamente de nuevo. Y el bosque volvió a adoptar de nuevo su tono gris y apagado. Esta vez había evitado de verdad una de las trampas del bosque. Bueno, ya queda menos, pensé. Y aquí es cuando vino la parte cruda de estas reglas. Felicidades, peregrino. Si has llegado aquí es que has pasado por mucho. No temas. El final está cerca. Al terminar esta gasolinera encontrarás un espejo roto. Sí, un espejo de carretera roto que marca el fin de este tramo. Luego encontrarás la niebla. Las reglas para sobrevivir en esta gasolinera son excepcionales, fuera de las que ya tienes de por sí. Regla número uno para sobrevivir a la gasolinera. Nunca uses la última bomba de gasolina de la gasolinera. Si lo usas, tu coche te dejará tirado en medio de la carretera y no volverá a funcionar. Y tendrías que hacer el último tramo a pie. No hay nadie que lo haya conseguido a pie. Regla número dos. Evito hacer contacto visual de cualquier manera, incluso en un reflejo, con el encargado de la gasolinera. Él es capaz de ver tus miedos y manifestarlos delante tuya. Regla número tres. Si escuchas música proveniente de la tienda, no entres. Pide las cosas por la ventanilla de fuera. Nunca compres ningún alimento que esté sellado por la gasolinera o que sea proveniente de la misma. Sólo aquellos que están sellados de fábrica. Regla número cinco. Si el baño exterior está fuera de servicio, no lo uses bajo ninguna circunstancia. Haz tus necesidades cerca del bosque. Regla número seis. Revisa siempre el asiento trasero antes de volver a tu coche. Si alguien dentro, pídele que salga y no vuelva nunca. Te deseo la mayor de las suertes. Firmado, Marios, de la Agencia de Control de Reglas Extrañas. Agradecía mucho este mensaje, porque estaba realmente asustado. Sin embargo, aquí es cuando mis problemas se hicieron mucho más graves. ¿Por qué? Diréis. Sencillo. Solo había una bomba en la gasolinera. Eso quiere decir de que iba a ser la última sí o sí, ya que no hay otra opción. Así que ya estoy incumpliendo la regla número uno sin ni siquiera yo poder elegir. Sentí una gran presión en el pecho, porque sabía que esta iba a ser la segunda vez que iba a salir de mi coche. Sentí una poderosísima presión en el pecho, como si el corazón me iba a salir del mismo. Y así, armándome de valor, abrí la puerta del coche. Veía sombras alrededor de la gasolinera, pero esa tenue luz que proyectaba este simbólico lugar parecía mantenerlos a raya. No sabía si era por un escudo protector, mágico, o simplemente era puro miedo, ya que lo que había aquí dentro podía ser incluso peor de lo que había ahí fuera. No quería averiguarlo. Quería irme cuanto antes. Me acerqué a la bomba antes de ir primero a la gasolinera para ver cómo iba a dejar el coche. No había ningún otro coche más. Eso era bastante obvio. Mirándola de cerca, las mangueras parecían realmente antiguas. Sin embargo, no tenía ni siquiera una mota de óxido. Si tuviese que decirlo, es que era de la década de los 70. Sí, parecía una gasolinera congelada en el tiempo. Pero, por suerte para mí, vi el combustible que era compatible con mi viejo y destartalado vehículo. Luego de pensar cuánto es lo que necesitaba, me cogí el dinero que tenía en el bolsillo y fui a comprar. Y justo cuando mi pie estaba casi tocando el umbral de la puerta principal, me di cuenta de uno de los detalles. Dentro de la gasolinera se escuchaba una tenue música. Era country. Era casi nostálgico. Recordé la regla. No tenía que entrar si había música. Era algo casi obvio, ¿verdad? Es que al fin y al cabo estábamos en otra dimensión llena de monstruos. Bueno, no le di vueltas y me acerqué a la ventanilla de al lado del dependiente. En ese momento vi a la persona, una persona corpulenta con una tez pálida. Y recordé que no tenía que hacer contacto visual con él. Así que miré hacia el bosque. El hombre me preguntó que por qué no le miraba. Que me pasaba algo raro. ¿Estaba drogado o algo? Hacía el hombre lo imposible para parecer lo más normal que pudiese. Sin embargo, yo no iba a caer en la trampa. Dije que tenía un día duro y que si no le importaba, me podía dar una caja de tabaco. La que él tuviese disponible y que me activase la bomba. Iba a meter la gasolina que pudiese con el dinero que tenía en mano. El hombre simplemente dijo que ok. Tras un largo rato, viene el hombre y me da mi cajeta de tabaco y me dio unas galletas. Afirmó. De haberlo visto, juraría que escuché cómo se le formaba una sonrisa. Pero bueno, eso es simple sugestión al fin de cuentas. Pagué y me fui. Rellené lo máximo que pude con el dinero que tenía y me di cuenta que me llegó casi hasta la mitad del depósito. Yo lo agradecí. Estaba en otro tiempo y por lo visto también con otros precios. Cosa que me encantaría llevarme a mi mundo. En fin y al cabo, el precio del combustible... Bueno, eso dejémoslo de lado. Mi preocupación ahora era que había conseguido... Sí, combustible. Exacto. Sin embargo, de la última bomba y me habían dado comida que no tenía que aceptar, ya que era marca de la casa. Me llevé la galleta para no despertar sospechas. Sin embargo, en el momento de entrar en el coche, despidiendo con una mano al hombre y siempre mirando de frente, para más tarde, a una distancia prudencial, abrir la ventanilla y tirar las galletas. Cogí el cigarro que tenía ese lugar y me di cuenta en ese momento que se me había olvidado mirar la marca. Casi rompo otra regla. La marca era Hunters, Handmaided, cazadores hechos a mano. Claro, obviamente era marca de la casa. Casi rompía la misma regla en dos situaciones distintas. Para mi desgracia, cogí el tabaco y lo tiré también por la ventanilla. Tenía que dejar de fumar. Pero bueno, esa iba a ser la preocupación de mi yo del futuro si salía de esta. Y aquí es cuando vino la mayor de mis preocupaciones. Mi coche empezó a hacer ruidos raros y justo cuando veía la niebla a lo lejos, diría que casi a cinco kilómetros, mi coche murió. Claro, iba a ser demasiado bueno para ser verdad. Y ahí estaba yo, a escasos pasos de la libertad, mirándola con un aire tan deseoso y sabía que tenía que dejar a mi viejo amigo e intentar correr. Cogí mi chaquete y mi uniforme y luego, cogiendo la navaja suiza que tenía conmigo, que no sabía de qué me iba a servir, con la moneda de plata en uno de los bolsillos del pecho, salí del coche, mirando frenéticamente de lado a lado. En ese momento me di cuenta de que las sombras estaban también apareciendo en la periferia de la carretera. Mi destino parecía estar casi sellado. Sin embargo, tenía que mantener la compostura. Quizás, y solo quizás, si mantenía la compostura, a lo mejor no entraban a la carretera, pensando que me tenían a su merced. En el último tramo, me echaría a correr y que Dios me ayude que sea más rápido que ellas. Eso fue lo que pensé. Sin embargo, cuando faltaba menos de un kilómetro, las sombras ya no se mostraron tímidas y se empezaron a meter en el camino. Eran personas, si pudiese describirlo. Pálidas, con los ojos en blanco, sin labios, descarnadas totalmente, con los dientes tan blancos como la del muerto y con las intenciones de un vivo de devorar carne. Me di cuenta en ese momento quién iba a ser la comida de esa noche y no quise quedarme más tiempo para averiguar qué final me depararían esas criaturas. Así que cuanto más cerca estábamos de la niebla, yo aceleraba más el paso. Igual que las criaturas, poco a poco acercándose cada vez más a la carretera y conectaba a escasos metros, una figura oscura y enorme surgió desde la espesura del bosque para situarse en medio de la carretera. Con una voz abismal y gutural, dijo, He disfrutado mucho con esta cacería. No me he divertido tanto con uno de los peregrinos desde hace mucho, mucho tiempo. Pero bueno, todo fue poder terminar, ¿no crees? En ese momento, ese rey, ese ser o como se llame, se puso a cuatro patas y empezó a correr hacia mí. Si tuviese que definirlo, diría que era una especie de hombre lobo medio descompuesto, enorme y decrépitamente encorvado, que ahora corría hacia mí con una velocidad cada vez mayor. Esos diez metros que era lo que nos separaban, se habían reducido a menos de la mitad en escasos segundos. Y justo cuando todo creía que estaba perdido, otra figura salió de la espesura. Esos disparos hicieron que la criatura cayese sobre su morro y con un aire de enfado y frustración le gritase, Tú no eres un peregrino. ¿Qué haces en mi reino, impostor? No tengo por qué contestarte, maldito trozo de mierda. Solo tienes que morir. El cazador iba a abrir la boca para decir algo más. Sin embargo, el pistolero no le dejó. Dos balas más en la cabeza y dejó al señor de ese fantástico y tenebroso reino, como un cadáver más en el suelo. Luego se giró hacia mí, sacó un cigarro y se lo puso en la boca. Luego, como si de magia se tratase, chasqueó los dedos y una llama salió de entre ellos, encendiendo su cigarro. Luego me miró a mí y me dijo, Muchacho, ¿quieres un cigarro? Hoy has tenido una noche bastante larga y créeme, la mía solo ha comenzado. Soy Mihai, agente independiente de Acre. ¿Acre? ¿Qué es Acre? Lo he escuchado en la radio. Un tal Marius decía que grababa algo que nos ayudaría a salir de este reino o dimensión. La verdad es que me da igual, yo solo quiero irme a casa. ¿Y te irás a casa? Así es. Ese es un viejo amigo mío. Ay, viejo Marius. Mi primera misión. Me metió en un problema muy grande, ¿sabes? Ocupé su viejo puesto. Uf, cómo lo sufrí en el bosque. Pero bueno, tú no estás para escuchar esa historia. Mira, muchacho, tú no vas a salir de aquí hasta que te tomes este frasco. Olvidarás todo lo que ha pasado dentro y yo podré irme. ¿De acuerdo? Estaba reacia olvidar lo que me pasó. Sin embargo, este hombre estaba armado y parecía que no iba a dudar en pegarme otro tiro a mí si me negaba. Así que sí, me tomé el frasco. Pero entonces, si creéis que lo que hay en ese frasco es una poción de olvido, es cierto. Y si creéis que he olvidado mi memoria, es cierto. Porque esta historia no te la está contando el joven peregrino. No, soy yo. Mihai, quiero dejaros claro que he vuelto.